¡Buenas chicas! ¡Bienvenidos a todos! Soy Omso74 y el día de hoy le traigo varias noticias que han surgido en el transcurso de esta semana, en el cual hay alguna más interesante que otras. También escucharemos a Mike Crack hablar sin filtro, o un poco de salseo por así decirlo. Dejo de hablar y comencemos con el video. El otro día, en el canal de Sin Miedo al Éxito, le preguntaron qué famoso difunto le gustaría poder entrevistar. Pues la respuesta de Mike fue sorprendentemente y hasta sabia diría yo, ya que nadie se lo esperaba y aunque no son personas conocidas o famosas, pero Mike desea muchísimo poder volver a hablar con sus difuntos abuelos. Mira, creo que con quien quisiera hablar es, o bueno, son mis difuntos abuelos. ¿Y eso? Sorprende, ¿verdad? Claro, no, porque genuinamente, de forma sincera, claro, lo primero que se te viene a la cabeza es saber qué famoso puede ser interesante. Tal vez porque de verdad me interesa, tal vez por quedar bien o por tu video. Pero no sé, siento que se me quedaron como muchas cosas el tintero de temas con los cuales yo podría haber hablado. O sea, son gente como que ya nunca vas a volver a tener contacto con ellos. Y sobre todo, no sé, porque las últimas veces que pude hablar con ellos ya no, la cabeza ya no funcionaba igual. Y no sé, ya siendo más mayor. No sé, es de verdad con quien, sinceramente, con quienes yo quisiera poder hablar otra vez. Pregunta. ¿A ustedes qué les gustaría, al final de la temporada 3 de las perrerías de Mike, que Karma se vuelva bueno, o lo encierren, o se muera? Es la pregunta que nos hace Antunelo Chat, donde ha hecho un debate con Mario de los suscriptores que hay en Twitter. Y el otro día, después de muchísimo tiempo, Mike y Trollino vuelven a hacer un video juntos, donde esta vez están promocionando a PlayStation, específicamente al PS Portal. Donde si tú quieres conseguir el tuyo, aquí en la descripción te dejo un enlace para que vayas directito a comprarlo. No olvides apoyar a Mike y Trollino. Y con esto sería todo. ¡Se vienen cositas épicas! Acabo de grabar una carrera de superautos. Y ha sido todo gracias a esta preciosidad. La PS Portal, que es un mando de PlayStation 5 con pantalla integrada, que me permite jugar a mis juegos de la PlayStation 5 desde donde quiera. Así que lo he hecho en la cama, en el baño. Deslizar, deslizar ahí para ver el video, ¿vale? Tienes un enlace porque está muy épico, es interesante. Por cierto, si te gusta la PS Portal, pues consigue tú la tuya porque esta es mía. No te la voy a dar, me encanta. Bueno, ahora en serio, pues te dejo un link ahí también en la descripción para que puedas ir a chequear la PS Portal. Ah, y los Pulse Explorer, que son unos cascos que están muy chulos, porque te permiten conectarte al móvil, a la PS Portal, a la Play 5, ahí con un motocito. Y tiene el micro integrado para poder hablar con tus amigos mientras juegas y tal. Está cheto, está cheto. Así que por ahí os lo dejo. Gente, he podido conseguir los nuevos de PlayStation, el PS Portal y los auriculares Pulse Explorer. Os dejo un video donde los pruebo y os digo qué me parecen. Si juegas Clash Royale, te cuento que Minecraft necesita gente para poder subir a los niveles más top en su grupo de MyClan en Clash Royale. Así que si quieres ayudar a MyClan y poder jugar con él, tienes un link en la descripción para ir directito a este tweet y poder unirte a su clan. Corre que los cupos son limitados. Se acerca el especial de Navidad de MyClan y los compas. Así que ya sabes qué tienes que hacer. Si quieres aparecer en este especial, ya está disponible para que dibuje al menos un personaje del universo de las perrerías de MyClan con la siguiente temática. Celebrando la Navidad, celebrando Año Nuevo, los Tres Reyes Magos, Papá Noel, comiendo dulces navideños o una temática libre donde sorprendas con tu creatividad. Las reglas son sencillas, pero se deben cumplir. Tu dibujo debe estar hecho a mano. No se aceptarán dibujos ni digitales o generados por IA. Tu dibujo debe ser original, ya que no se aceptarán copias de otros dibujos. Por si acaso, envía una foto donde tu dibujo se vea bien, sin sombra y con los bordes bien recortados. En la foto de tu dibujo no pueden aparecer fondos, objetos ni personas reales. Para tener más posibilidad de salir en este especial, puedes enviar varios dibujos de diferentes temáticas para aumentar tu probabilidad y así tu dibujo aparezca en este increíble villancico navideño. Por si acaso, te recomiendo que uses colores muy vivos, que tus fondos sean bien trabajados y no te olvides de firmar el dibujo con tu nombre para que así se te dé crédito. Por si acaso, la firma, ponelo en un lugar donde no estropee tu dibujo o se vea mal estéticamente. Y para tener más puntos y probabilidades de poder salir en este especial, puedes incluir un libro o un peluche o un juguete de Minecraft. Aquí te pongo un ejemplo de cómo tendría que ser la foto que tendrías que envriar. Y nada, suerte porque tienes hasta el 20 de septiembre para poder enviar tu dibujo y poder participar de este increíble especial. Así que ahí te lo dejo. Volviendo al podcast, Mike habla de que reemplazó, es entre comillas, el hueco que Vegetta777 acaba de dejar, el cual se refiere a entretener a un público más inmaduro, entre comillas, lo vuelvo a poner, ya que esto da un mayor positivismo como en estadísticas, enseñanzas y números que sobredestacan para crecer bastante en YouTube. Bueno, lo primero, como hay mucha gente que no me conoce, yo creo que habría que destacar que yo al final soy como, así decirlo, el Vegetta de ahora. Porque digamos que Vegetta, como se ha metido más en streaming, su público yo considero que ha crecido, yo he sido su fan y he crecido con él. Bueno, digamos que ahora yo estoy como cubriendo ese hueco, ¿no? O sea, hago sobre todo vídeos de gaming, de Roblox, de Minecraft, y va muy orientado hacia los niños. Entonces, bueno, cuando yo empecé, empecé haciendo lo que yo veía, lo que a mí me gustaba. Yo era un universitario, veía Willyrex, Vegetta, tal, y lo que me gustaba era el PVP en Minecraft. Juega juegos del hambre, Skywars, y trataba de hacer las mejores partidas, jugando lo mejor posible, muy gamer competitivo, intentando comentar lo mejor posible. Yo empecé haciendo un contenido bastante baja calidad, que era el que a mí me gustaba, el que yo consumiría, o eso pensaba. Y poquito a poco te das cuenta de que te empiezan a ver muchos niños. No porque ese vídeo sea para niños, sino porque es que en YouTube casi todos los que hay son niños. Con niños abro un espectro muy grande, ¿eh? Me refiero a lo mejor desde 6 años hasta 15. O sea, al final, que sí, que con 15 años eres muy maduro y muy mayor, pero deja de ser un crimen. Y ves cosas de... Entonces, el tema, que conforme te empiezan a seguir más niños, claro, tú empiezas a cuidar un poquito más el lenguaje, empiezas a hacer un vídeo que a lo mejor es más de bromas, de trolear, no tanto de sacarte la partida competitiva super pro. Y te das cuenta de que esos vídeos van funcionando mejor. Y poquito a poco empiezas a hacer roleplay, empiezas a hacer sketch, empiezas a hacer cosas que, claro, cuanto más infantil es, más visitas tiene. Y al final es una tendencia como natural. Y, bueno, esto es... Al final, como todos los modos es por apoyo, porque lo que nos gusta es, si queremos un contenido, es que tenga buena recepción, que lo vea más gente, que tenga más apoyo, más likes, más comentarios. Pues al final es una tendencia general. Yo noto que toda la plataforma se mueve hacia un público más inmaduro. No infantil, ¿eh? Inmaduro. Suele, cuando uno abre streaming, o cualquier streamer, ¿vale? O sea, play, cualquiera. Si somos sinceros y nos vamos de la parte fanboy, no podemos dejar de ver a una persona que está actuando, ¿no? Que está haciendo una versión muy exagerada de sí mismo, en la cual está siendo tratando de decir cosas, comentarios con mucho humor, a veces con sátira, a veces con broma. Y que, bueno, si tú estás en tu momento tontorrón o aburrido y tal, se puede entretener un montón y es muy divertido. Espero que te haya gustado el video del día de hoy. Si es así, no olvides dejarme tu pedazo de like, de suscribirte al canal, de activar la campanita de notificaciones, de compartir este video con todos tus amigos. Y aquí te dejo otros dos videos para que vayas directito a verlo en este momento. Nada más que decir, me despido. Adiós. Adiós.